Yo lo quedé en Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, y es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide No amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé, y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Eh, eh, eh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.